Hola que tal amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy estaremos hablando acerca de Whatsapp y aprenderemos sobre que hacer si nos han robado la cuenta de Whatsapp por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com Pues bien, Whatsapp es la herramienta de comunicación predilecta para la mayoría de usuarios móviles pero ser la aplicación más usada en todo el mundo tiene un lado malo y es que la convierte en un objetivo para quienes quieren robarnos la cuenta para acceder a nuestros chats o enviar spam y es que Whatsapp cuenta con medidas de seguridad para que esto no ocurra, pero déjame decirte que no es imposible ya que pueden robarnos la cuenta haciendo que enviemos nuestro código de verificación mediante Whatsapp web o si te han robado el móvil y no tienes ningún tipo de protección y es que en este video en particular te voy a mostrar los pasos a seguir si tu cuenta de Whatsapp ha sido robada y es que déjame decirte que cuando activamos Whatsapp en un móvil por primera vez tenemos que ingresar nuestro teléfono móvil y recibimos un mensaje con un código que tenemos que introducir sin este código no es posible activar la cuenta por eso es muy importante no compartirlo con absolutamente nadie y es que los ladrones de cuentas de Whatsapp usan un método de ingeniería social para hacerse con el código de la víctima y envían un mensaje en el que advierten de que la cuenta de Whatsapp ha sido hackeada o algo similar para asustarlos y piden que enviemos el código de verificación que vamos a recibir por mensaje una vez que se lo damos el ladrón puede activar la cuenta en otro dispositivo y nosotros nos quedaríamos por fuera porque Whatsapp solamente puede usarse en un móvil como teléfono principal y es que déjame decirte que para evitar este tipo de cosas lo primero que debes tener en cuenta es no compartir ningún código de verificación o algo por el estilo ya que Whatsapp solamente te va a enviar códigos a ti y tú debes colocarlo en dicha aplicación pero si te envían o te dicen que lo envías por mensaje de texto o algo por el estilo déjame decirte que lo más probable es que estés siendo víctima de un robo por lo que debes evitar este tipo de cosas ya que recuerda que ningún código de verificación se envía por mensaje o por llamada ya que por lo general estos se colocan directamente dentro de la aplicación pero bien una vez que sepas esto déjame decirte que puedes recuperar tu cuenta de Whatsapp sin ningún tipo de problema ya que lo único que vas a hacer es volver a introducir tu cuenta de Whatsapp ya que en caso de que el teléfono móvil sea tuyo al momento de solicitar el código de verificación te va a llegar exclusivamente a ti por lo que simplemente al momento de colocarlo dentro de la aplicación de Whatsapp automáticamente se va a cerrar en la cuenta de la persona que te robó el Whatsapp y para eso simplemente debes dirigirte a tu teléfono móvil y una vez acá sería suficiente con simplemente mantener presionada la aplicación de Whatsapp y seleccionar donde dice información de la aplicación ahora acá adentro simplemente te vienes a la opción de limpiar datos y vas a borrar todos los datos le das en aceptar y listo cuando te dirijas nuevamente a la aplicación de Whatsapp te va a aparecer para que inicie sesión simplemente seleccionas el idioma le das en aceptar y continuar y vas a colocar el número de telefónico que quieres recuperar ahora simplemente le das en siguiente y automáticamente ellos te van a enviar un mensaje de verificación que este es el que te mencioné anteriormente que no puedes compartir con absolutamente nadie una vez que ellos hayan verificado tu número telefónico simplemente vas a ingresar tu cuenta sin ningún tipo de problema y de esta manera ya se habrá cerrado la sesión en la otra persona para que así puedas recuperar tu cuenta de Whatsapp que ha sido robada simplemente le das en siguiente siguiente etc y tú ¿pudiste recuperar tu cuenta de Whatsapp? si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós